Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Last Day Por fin señores, al fin tenemos imágenes con la receta para saber exactamente lo que vamos a estar teniendo Que recolectar para el todoterreno y poder dirigirnos a los pantanos cuando salga la próxima actualización Sin más preámbulo y sin hacerles perder el tiempo, les coloco entonces la imagen en el fondo para que vean Que oye, algunas cositas ya sabíamos que iba a ser así, otras yo tenía la duda o el temor Por ejemplo, 150 filtros de aire, yo no tengo muchos, incluso en las últimas motos me venía gastando 25, 25 Eso va a tener que ponerme a tope a buscar, tengo alrededor de 70 ahorita, casi la mitad 200 placas de acero, me imaginé que iba a ser una cantidad bastante alta Yo creo que está un poco exagerado, pero bueno, ya me imaginaba que iban a ser más o menos las cantidades 200, cosas así como 200, 300 El carbono son 250 Les he comentado que la forma más fácil de conseguir carbono es a través de colocar armas Con full de durabilidad o casi con full de durabilidad en el reciclador Una vez tengan todo el nivel de armas al máximo, en 50 El carbono son 200, no son 250 250 vendría siendo el caucho Luego tenemos la transmisión, tenemos los engranajes, las baterías y el gas, las bombonas de gas Todo esto, todas las cositas nuevas, yo imagino que aunque no está confirmado al 100% Por lógica debería ser lo que vamos a estar obteniendo en el bunker a través de algún tipo de sistema nuevo de recompensa Yo creo que va a estar bastante genial todo el tema del bunker bravo De todo el sistema nuevo de pesca que todavía no sabemos si va a ser realmente fuera o dentro de los pantanos Y todo el tema del todoterreno para ir a los nuevos pantanos como nueva zona y buscar las nuevas cosas Esto va a ser lo complicado, esto no va a ser tan sencillo Vean allí que las cantidades son muy altas Muchos jugadores como yo ya tenemos las 200 piezas de motor Pero del resto conseguir por ejemplo las 60 baterías o los 200 engranajes Que están en la parte de abajo, al lado de las piezas de motor No sabemos que tan complicado sea Esto vendría siendo todo y por supuesto la pregunta que se deben estar haciendo Cuando va a salir la actualización, cuando va a salir la próxima update relacionada a todo esto Dentro de muy poco No me permite la fecha pero les aseguro que dentro de muy poco este mismo mes Vamos a tener este update y vamos a empezar a disfrutar de todas las cosas nuevas Así que si no te has suscrito al canal, hazlo, activa la campanita de notificaciones Déjenme un comentario por supuesto referente a esta receta Y estén muy pero muy atentos al canal Es lo que les puedo decir, muy atentos al canal Porque seguir el contenido espectacular No olviden compartir si les gustó No olviden pulverizar el botón de like Y nos vemos en los siguientes videos de este día ¡Hasta luego!